...de su reino, que tenía la nariz, rojado de un tomate, como para el serreo. Todos sus compañeros se rían en su nariz, un otro pobrecito se sentía en su nariz. De un día son de dos, por allí pasó, no doy debo evitar hasta mi testicular. Todo el niño le griteó, cosas y con los demás, y se volvió famoso, por toda la herida. Era el otro de un reino, que tenía la nariz, rojado de un tomate, como para el serreo. Todos sus compañeros se rían en su nariz, un otro pobrecito se sentía en su nariz. Pero un día son de dos, pobrecito se sentía en su nariz, un otro pobrecito se sentía en su nariz. Todo el niño le griteó, cosas y con los demás, y se volvió famoso, por toda la herida. Todo el niño le griteó, favorito se sentía en su nariz. Youngялistaismo se sentía en su nariz. Todos sus compañeros se veía de su nariz Rodolfo, pobrecito, se sentía muy feliz De la bonita santa rosa, por allí pasó Todo el teléfono, el pita, el río y el navidad Un rato con santa, una melodía así Felices navidades para ti Felices navidades para ti Felices navidades para ti Felices navidades para ti